La Lle, La Lle, Oromito 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 Música 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 Ven a comerme, no me vas a eliminar, déjame vivir tranquilo, si sigues contando cuentos, te juro que va a pesar, ven y ven y ven y ven, yo tengo santo potente, ven y ven y ven, óyeme diablo, ven y ven y ven, ven a eliminarme, ven y ven y ven, ven a tumbarme, ven y ven y ven. Música 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 Música